¿Y quién eres? Porque eres igual a Mika. ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué tal ahora? En resumen, descargué toda mi conciencia dentro de una supercomputadora. ¿No? Como plan B. Sí, yo siempre tengo al alcance algunas donas de más por si acaso. ¿Tenías donas todo este tiempo? ¡No! ¡No te creemos! En fin, tardó algunos años, pero esa conciencia por fin supo cómo insertarse dentro de un videojuego. Y cuando ese juego se les entregó a Fuerza Danger, empezó la batalla. ¡Váyanla, amigo! ¡Continúa! El miembro de Fuerza Danger que fuera capaz de ganar el juego tenía un premio especial. ¡Era una dona! ¡No una dona! ¡A mí, Rick Twittler! Estoy en el cerebro de Mika. ¡No lo diré! Y ahora sé todo lo que Mika sabe. Incluso más de lo que quisiera saber sobre caballos. Tú no eres para nada Mika, mi amiga. ¡Pero claro que lo soy! ¡Diles, Miles! ¡Soy yo, tu hermana! ¡Hija de nuestros padres! ¡Se los probaré diciendo cuántos dientes tiene un caballo! ¡Te has portado sos todo el día! Sí, bastante sos. Sostin Bieber. Solo están paranoicos, amigos. Debe ser el clima espeluznante. ¡Oh, sí! Verás, cuando me liberaba del cohete basurero, en un momento quedé suspendido. Pensé en la palabra suspendido. Y me hizo recordar cuánto me disgusta la palabra sos. Y luego pensé, ¿sabes quién? Si es sos, un videojuego que aparece en nuestra puerta sin etiqueta de devolución. Y un letrero que dice, ¡juégame! ¡Parece ser obra de algún malvado! Y ahí lo entendí. ¡Shh! ¡Bum! Algún criminal tomó el control de Mika con el videojuego. Y solo hay un criminal en todo Swellview. En el mundo así de listo como para lograrlo. ¡El Dr. Minjack! Ahora sí se asombran. Pues soy más lista que el tonto de Minjack. ¡Lo tengo! El lento pasar del tiempo. ¡Sí! ¡Rick Twittler! ¡Sí! ¡Él conoce a muchas personas inteligentes! ¡Yo soy Rick Twittler! Twittler. Nunca lo dudé. No es cierto, novio. Dejaste a Jeff antes de nombrarme a mí. Al final adivinamos, ¿no? A ver, un paso atrás. Sacaré a Twittler del cuerpo de Mika. ¡Que nadie la toque! Ese Twittler es mi hermana. Gracias por tu interés, pero no requiero tu ayuda. Pues tengo un superpoder. Y estoy ansiosa por compartírselos. ¿Qué rayos, hijo? Mika no hace así. Es más así. Tranquilos. Sí. Tiene que venir del diafragma, ¿sí? Del diafragma. Más fuerte. Minjack habría. Sí, menos parloteos. ¡Más el externo! ¡Mi hermana! Lo siento. Estoy bien. ¿Y Twittler? Ella sigue inconsciente, pero Rick Twittler sigue ahí adentro. ¿Y ahora qué? Puedo darle otra descarga. ¿Alguien dijo nuevo plan? ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan ejercitándose! ¡Bose, relévame, por favor! ¿Tanto tiempo en el gimnasio y no haces nada de cardio? ¡Sí, hago cardio! Es que... ¡Aguien hice pierna! Y no quiero que se inflamen demasiado. ¡No parren! ¡Nadie descansa hasta que esté desposeída! ¿Qué hacen todos en mi habitación? ¿Y por qué están tan inflamadas las piernas de Rey? Espero que estén satisfechos. ¡Qué gusto que volvieras! ¡En serio! ¡Me da igual! Oigan, tiraron los lentes de realidad virtual, ¿no? Sí. Mono Ayudante los puso en el cohete basurero. Y en cuanto despegue esa cosa, no tendremos que preocuparnos por Rick Twittler nunca. ¡Oh! Y mamá se vacunó contra la rabia por monos. Y el doctor dice que se pondrá bien. ¡Salud por eso! La historia se ha caído. ¡Ay, es tan poderoso! Y todo gracias a Fuerza Tanger.